Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios, a su nombre, somos soldados del Señor, aleluya, los orteros, los pastores, aleluya, aleluya, a su nombre, aleluya, gloria al Señor, y así mostrarle a nuestros países, gloria al Señor, a nuestros hermanos en Nicaragua, aleluya, en El Salvador, en Puerto Rico, gloria al Señor, en todos esos cuatro países, gloria al Señor, que República Dominicana está arriba, en el nombre de Jesús, aleluya, con el concilio, el paraíso, déjame a todos gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria a Jesús, 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 Gracias. 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 Gracias.